Como un gobierno cercano, sensible y transparente, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel, calificó las acciones hechas por el puerto turístico en su primer informe de acciones. Nos visitan anualmente más de 5 millones de turistas extranjeros y otro tanto más de nacionales, a quienes como ayuntamiento los atendemos y les prestamos los servicios municipales. El alcalde resaltó su trabajo a través de una gobernanza de esperanza, lo que ha permitido recuperarse de deudas por gobiernos anteriores, pagando 23 millones de pesos, sobre todo en el tema de pensiones del Estado. Dentro de los resultados obtenidos en materia de seguridad, destacó la entrega de 30 patrullas nuevas y 40 motopatrullas totalmente equipadas, las cuales permitieron tener un ahorro de 315 mil pesos por unidad. Todos los días tomamos decisiones para garantizar la seguridad en nuestro municipio e implementamos operativos de vigilancia permanentes. Brindamos atención rápida y oportuna a través de nuestro número de emergencia 911. Y atendemos una de las principales demandas de los ciudadanos, incrementando los recorridos de patrullaje y vigilancia. En materia de infraestructura se mejoraron los servicios de agua, drenaje y alcantarillado con 54 obras de Seapal, Vallarta, con una inversión de 300 millones de pesos y se mejoraron las calles de más de 50 colonias. Hoy estamos dando orden, decididos a trabajar para seguir transformando Puerto Vallarta. El alcalde agradece a su familia y a los funcionarios que han aportado a las acciones que mejoran el municipio. Reporto para Quiero TV, Daniela Berumen.